Bueno Juanca, sabemos que fue tu cumpleaños y como todos los años tratamos de hacer con Brigada, que el hincha te pueda dar su saludo. Sí, la verdad que es muy lindo, tengo el otro cuadrado, el del año pasado. La verdad que es una iniciativa muy linda y un regalo muy lindo, así que agradezco, le agradezco el saludo de todos los que me han mandado saluditos por acá, yo los voy a alegrar a todos y bueno, aprovecho este noto para agradecer. La pasé lindo y bueno, feliz de estar donde quiero estar.